Dennis Darza de la Comisión Permanente de Derechos Humanos afirma que la represión y la persecución política es la principal causa que ha llevado a miles de nicaragüenses a tener que exiliarse y que en su mayoría son jóvenes y campesinos. Sí, en realidad en la problemática que enfrentan las personas que han tenido que exiliarse, tenemos que analizar en primer lugar las causas del exilio. Desde abril del 2018, la gran cantidad de nicaragüenses de diferentes edades, de diferentes profesiones y de diferentes también ocupaciones han tenido que huir del país por la represión. Hay un sinnúmero de campesinos que tuvieron que huir por la represión, por la persecución política, por amenazas de muerte. Hay otra gran cantidad de periodistas que han tenido que huir por amenazas, por asedio, por desprestigio, incluso ataques a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Hay estudiantes que son, digamos, un porcentaje muy importante de los exiliados que han tenido que huir también por este tipo de situación, porque en el caso de Nicaragua hay que tener claro que han habido como estrategias claras y poblaciones claras en torno a las cuales se ha encaminado la represión. Uno de estos grupos de población son los campesinos, porque el movimiento campesino principalmente estuvo dirigiendo las protestas y los tranques que se levantaron en diferentes puntos del país fuera de la ciudad de Managua. El otro grupo bastante asediado y bastante perseguido y amenazado es el grupo de los estudiantes, ¿verdad? Porque al final de cuentas las universidades fueron el primer bastión de la protesta social del año pasado y la juventud sigue siendo, digamos, esa fuerza y esa motivación de liderazgo y de protesta que se mantiene en el país, pero que también los jóvenes han sido obligados por la persecución y por la represión a exiliarse. También afirmó que aunque Costa Rica ha sido el principal acopio de personas migrantes, las autoridades del país vecino no cubren todas las necesidades que los exiliados requieren. Ya sabemos que el lugar de destino principal de los que se han tenido que exiliar por razones políticas es Costa Rica, ¿verdad? Y aunque Costa Rica es un país que desde el punto de vista de la política y del discurso ha manifestado brazos abiertos para los migrantes nicaragüenses, la verdad es que el Estado costarricense todavía no ha mostrado una capacidad concreta y directa para poder asumir la responsabilidad de protección y de garantías de derechos elementales para las personas que están llegando a Costa Rica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.